La palabra es la diputada Alicia Terada. Gracias, señor Presidente. La verdad es que hoy celebro que esta propuesta que estamos debatiendo pueda tener una media sanción en esta Cámara. Porque la verdad es que me viene a la memoria el año 2010, cuando se presentó un proyecto por parte de nuestro bloque legislativo de autoría de Alfonso Prat-Gay, que fue acompañada por la diputada Elisa Carrió y también por el diputado Felipe Solá. Pero también acompañaron otros diputados como el entonces diputado Federico Pinedo, Oscar Aguad y María Fernanda Reyes. Pero lamentablemente ese proyecto nunca pudo tener tratamiento durante los 6 años anteriores a esto. Históricamente sabemos que las democracias presidenciales han cooptado funciones legislativas. Y la verdad es que nosotros hemos vivido en esta Cámara de Diputados como eso ha tenido letra viva en donde, ya le digo, este proyecto del 2010 nunca pudo tener tratamiento ni siquiera en la comisión de peticiones. Lo que quiere decir es que no había una voluntad política por parte de la anterior gestión, de ejercer un control adecuado de las instituciones y a su vez también respetar la transparencia y la república. De hecho que hay otros países de Sudamérica como Venezuela, Bolivia y Chile que ya han creado una oficina de esta entidad. Y de acuerdo a como ya lo han dicho otros legisladores, la función de esta Cámara de Diputados no solamente es aprobar el presupuesto, sino también controlar su ejecución. Lo cual siempre se tornó bastante dificultosa. Por eso es importante ahora que a través de esta creación de esta oficina de presupuesto se pueda tener la ayuda técnica, eficiente y eficaz para poder saber cómo es la ejecución del presupuesto, qué proyectos realmente tienen avance, qué proyectos se han quedado sin presupuesto, qué proyectos directamente no pueden tener avance. Y creo que eso es importante y fundamentalmente para las provincias que muchas veces nos preguntan qué pasa con tal obra que estaba presupuestada pero que evidentemente no ha tenido ni siquiera inicio de ejecución. Lo importante también es que la composición de esta oficina de presupuesto va a ser a través de concurso público de oposición y antecedentes, lo cual va a hacer que las personas más capaces y más idóneas sean las que integren este cuerpo. Me parece también importante que no solamente seamos los legisladores los que podamos saber a través del contacto con esta oficina cuál es el trámite o la ejecución de este presupuesto, sino que también estos informes tengan el libre acceso a cualquier ciudadano en el marco de la transparencia, ya que el artículo 14 dice, todos los informes serán de acceso público y deberán ser publicados en los sitios web de ambas cámaras. Y también es importante el artículo 16, que invita a las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires a suscribir acuerdos de cooperación con la oficina de presupuesto para facilitar el acceso a la información necesaria para que dicha oficina pueda cumplir con las funciones previstas en la presente ley. Por eso es que celebro que hoy estemos tratando esto, que ha sido un anhelo de hace más de 30 años y que en el caso puntual de la coalición cívica, con este proyecto presentado en el 2010 y que lamentablemente nunca tuvo tratamiento en la gestión anterior, hoy pueda tener un principio de ejecución y que se demuestre que justamente desde Cambiemos está la voluntad política para realmente respetar la división de poderes y no la cooptación de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo. Es por lo que vamos, por supuesto, a acompañar la sanción de esta ley. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada.